En el inicio de semana le dimos a conocer un caso estremecedor donde una persona le mutila la colita a un perro. No sé si usted lo recuerda, pero justamente hablando de este tema, mientras este perrito buscaba comida, pues vimos las imágenes que eran estremecedoras, ya tenemos más resolución de este caso. Pues ya allá en el estado de Puebla se le ha dado atención a este perrito, ya tiene nombre, se llama Ningo, y pues ya aparentemente no tendrá secuelas después de que este trabajador lo atacó con las tijeras, que fue terrible. Cobardemente, fue una situación terrible. Bueno, ya se sabe que este responsable fue despedido, abrieron una carpeta de investigación en su contra, incluso el gobernador Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, ha respaldado estas acciones, y bueno, ahí está viendo usted al perrito Ningo. ¿Qué cara tiene? Ve nada más la bondad que tiene esa cara. Además cuando sufren este tipo de abusos y son violentados y viven en situación de calle Max, podemos ver su cara incluso de tristeza, y este perrito así estaba, era un perrito callejero, pero parece que ahora ya puede tener una casa en el extranjero. Hay un atleta, es este mexicano atleta y medallista Patrick Lolliger, aseguró que él podría hacerse cargo del perrito en su casa en Canadá. De verdad, esto es una luz de esperanza y nos llena de alegría saber que después de estos abusos, este perrito podría tener una mejor calidad de vida. También por este atleta mexicano que se quiere hacer cargo de Ningo, Ningo el perrito. Sí, con esa cara y además siendo un animal con esas características, definitivamente un premio. Y es que no es que haya sido un premio, pero algo malo que hacía, simplemente buscar comida es tener ahora una mejor calidad de vida. Así que felicidades a Patrick y muchísimas gracias.